La Grand Central Terminal La Grand Central Terminal es una de las joyas arquitectónicas de New York Se inauguró en 1913 El techo es una de las piezas más conocidas de esta estación y representa las constelaciones del Zodíaco Acá estamos en la Grand Terminal Bueno, tengo algo para contar en el video Hace muchos años, acá en esta terminal, la gente entraba fumando y entonces todo el humo se iba para el techo y quedó todo sucio, el techo Entonces lo limpiaron y dejaron un cuadrado que es el que está allá No sé si hace eso, allá No sé si se puede ver Hay un cuadrado ahí que está aún más oscuro Acá Y ese cuadrado lo dejaron, ese punto ese Dejaron para que vean cómo estaba antes de sucio todo el techo O sea, todo el techo estaba amachado con ese cuadrado Y dejaron ese para que se vea cómo estaba sucio antes Acá vamos a descubrir Que en la terminal hay un auto Enorme O sea, es todo el piso arriba Gracias por comprar con nosotros En order to keep our prices low We have increased security on selected products No sé, a diferencia de allá, puede ser, puede ser, ¿eh? No sé, a diferencia de allá, puede ser, puede ser, ¿eh? Ah, mirá, esta es una princesa Mirá, Blair Blair Qué bonita Mirá la astronauta Hay varones también Este se cayó Este se cayó No, ahí nos vemos a la pileta Delote Para Fiona La muñeca Dejorde Unos zapatitos Tiene todo Un vestidito Remeritas Remeritas Que se llama Essen Donde te servís lo que quieras Y pagás por el piso Guacamole Quinoa Salad Mirá Pesto Mirá todo lo que hay para comer En el mismo lugarcito que este Te servís lo que quieras Chagur Cookies Cereales El Bryan Park Se encuentra en pleno corazón de Manhattan Emplazado junto a la biblioteca pública de New York En invierno se instalan el famoso arcadillo navideño Y la pista de patinaje sobre hielo La gran biblioteca pública de New York Vamos a la gran biblioteca de New York Y vamos a ir al lugar Donde se casó Carrie Con el señor Big Que terminó mal ese casamiento En la película 1 de Sex and the City Acabamos de entrar a la biblioteca Y el señor de seguridad Nos dijo si éramos hermanas Fue la segunda o tercera vez que dicen Somos hermanas Somos hermanas Es más, somos hermanas de zapatillas De zapatillas Y de altura y de vuelta Esa es más alta que yo De una Aperto con la pared para pegarlo Hace dos años Me acuerdo porque no entraba Resulta que hace un rato Pasó un tipo y nos preguntó a dónde había conseguido el helado Bueno, yo le indiqué que en la esquina El camioncito de helados Porque está todo lleno de camiones Y antes que el tipo se pase para la esquina Le digo 8 dólares Y agarró el tipo Sale 8 dólares No, pero también 8 dólares Por decir que no No, le quise decir que claro Que salía 8 dólares Agarró que fue a la miércoles No, no puede Vio la vuelta y subió a las escaleras Che, mirá lo que es esto Está re gorda ahí Uh, mirá lo que soy yo Mirá, mirá, mirá Vamos al museo Que ya fuimos un montón de veces Espero que nos encanta The Victoria's Secret Los dos Unas Teased La 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 ja ¡Gracias! ¡Gracias! Está en pleno Times Square Hay autos 9,99 Pero vienen así, sin caja estos Miran unos camiones tipo guerra No sé si se escucha mi audio porque lo tengo lejos al centro A ver estos grandes, igual estos son como muy grandes 21,99 Allá están los pop Pero... Están caros Porque vi que salen 14,99 en Amazon salen Salen 9,99 Pero ahí de lo que quieras, mirá este Deadpool Y... Bedtime Se va a la cama el Deadpool Si les gustó el video, no se olviden de darle un like Y de suscribirse al canal Nos vemos la próxima, ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!